Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 18 de marzo del 2023. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 4, 6, 0, 3, serie, 0, 7, 2. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación otros resultados.